¡Feliz lunes a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Combat Master Y por si lo preguntáis, no, no voy a dejar de subir Call of Duty Mobile De hecho, ayer subí vídeo, lo que pasa es que no se recomendó y segundo YouTube le puso, pues, un copyright Un copayretazo que no podía cobrarlo Así que supongo que sería por las canciones, pero bueno, me sentó mal y borré el vídeo porque me cabré con YouTube, no con vosotros Sin embargo, hoy creo que toca hablar de Combat Master porque gracias a ser creador de contenido Todos los problemas que tenéis lo comento con el equipo He estado muy contento, de hecho, me dieron las gracias por todo el feedback que le di Y bueno, le dije que iba a ser como el representante hispano de la comunidad para los problemas, para todas las cosas Para que estéis a gusto en el juego Ya que bueno, me han dado esa oportunidad, vosotros sabéis que yo podría llevar perfectamente un juego muy bien No tengo el dinero, no tengo lo que sea el personal Pero sí sé cómo funciona y sé cuándo se aburre la gente y qué hacer para evitar eso Porque el ser creador de contenido me ha llevado a entender cómo funciona el juego Las cosas como son, por lo menos la parte del marketing, de saber cuándo meter las cosas y demás Estuve hablando con ellos, están muy contentos, van a arreglar muchos problemas Ya les comenté el problema del sniper, el problema de alguna vez de la conexión, el problema de que os saca de la partida Inclusive un problema que ya están corriendo que es el de que no se puede descargar el juego y es por el servidor También veremos los prestigios que se vienen, los cambios de balance que ya van a hacer Porque la gente se han quejado y ya van a hacer cambios de balance Igualito que Call of Duty Mobile Este juego no va a superar Call of Duty Mobile en contenido Porque también os comentaré eso Pero sí es verdad que si metes rápido los prestigios y demás Pueden tener una gran comunidad Así que vamos a darle duro Bueno señores, antes de comenzar lo que sería con los problemas que hemos puesto anteriormente Y la solución que tienen, que están trabajando en ellos Pues me gustaría hablarles del cambio de balance El primero que van a hacer ya en el juego en unos días Lo primero que van a implementar y que ya sabéis Es que tanto la granada como los explosivos y todo Hacen muchísimo daño Lo que van a nerfear en primer lugar es el Greener Launcher El lanzador de granada, el Pepos El que está usando todo el mundo ahora mismo Además también para que la gente deje de usar tantos explosivos de una manera tan cercana Vale, en el hecho de que tú vas con el Greener Launcher Lo tiras en los pies del enemigo y los tuyos y no mueres Pues van a implementar lo que sería pues daño también propio Es decir, que si tú te disparas los pies vas a morir Ya está el equipo trabajando en ello Saben que está muy chetado Así que bueno, pues una buena noticia Ya sabemos que eso va a ser nerfeado Y que no va a ser tan tóxico a las partidas Aunque a mí me divierte de momento Pero cuando lleguen los prestigios El sistema rank y demás Lo vamos a pasar mal Va a estar todo el mundo usando ese arma De hecho también le he comunicado por mi parte Que yo personalmente noto que la MP5 por ejemplo está muy floja La MAP-10 si va bien O sea, no la veo un arma tan fuerte Ni tampoco tan floja ¿Por qué? Porque la MAP-10 también tiene sus defectos Como que desde la cadera no es tan potente ¿Sabes? Entonces la MP5 si la veo que no hace tanto daño O sea, hay veces que requiere incluso Medio cargador o más Muchas balas Entonces eso ya lo saben ellos Por último también se están haciendo más actualizaciones Y mejoras en el servidor Que se irán notando a lo largo de los días Y bueno, pues en general lo que sería Se nota que hay muchos más jugadores Y no hay tantos bots como antes Bueno, estos son los problemas que he expuesto antes El problema del sniper ya lo están fiseando Hay un problema también de conexión Bueno, esto se refiere cuando va a lo mejor alguna vez el lagueado El del server lo están arreglando y mejorando El dash infinito no es en sí un problema Pero sí quiere la gente que esté un poco nerfeado Ya lo tienen en cuenta De hecho lo van a actualizar para la siguiente temporada Que sería simplemente que el dash tenga un tiempo de recuperación Que el deslizamiento, ¿vale? No esté todo el rato deslizando Porque aún así me gusta, ¿vale? Pero claro, no es realista en ese aspecto Entonces creo que un pequeño nerf En el que no puedas deslizar de forma continuada Y que tengas un tiempo simplemente de refresco Ya has localizado el problema de por qué mucha gente No se puede descargar el juego Y se le quedan 0 megabytes del propio server del juego Así que lo estarán fixeando lo más pronto posible De hecho, me dijo el propio developer Que lo que ahora se están enfocando más es en eso En que se lo puede descargar más en También están trabajando en el problema de agregar amigos Porque ya sabéis que el sistema no está funcionando muy bien Es algo nuevo que han implementado Por lo tanto, lo más probable es que diera errores Y también el tema de la traducción incluso de los botones Saben que el HD van a cambiar cierta apariencia de botones Y ciertos controles Porque muchos de vosotros me lo habéis pedido Se lo comenté y lo han tenido también en cuenta Y sí, Call of Duty Mobile No hace falta que os cabreéis los que seáis fan de Call of Duty Porque suba esto o simplemente porque la gente lo juegue Ya sabemos que Call of Duty Mobile es mejor en contenido En cómo está hecho el juego Pero ¿sabéis qué? Que aburre ¿Aburre por qué? Porque no escuchan a la comunidad Les pedimos una... No armas, no contenido nuevo Sino que hagan unos cambios para que el juego sea más divertido Y no lo hacen Sin embargo, aunque lo que sí le van a tardar mucho más tiempo A estos chicos en arreglarlo Que bueno, ya están trabajando en ello Lo están sacando Ya saben cuáles son los problemas Y eso es lo importante Que escuchan a los creadores Que escuchan a la comunidad Hay problemas que yo les he comentado Que ya lo sabían de la comunidad Y eso es lo que me pone a mí en positivo Es decir Joder, este juego Como si casi va a ser un pedazo de juego Y ojo Lo repito Soy creador de contenido Pero no me están pagando ni un dólar ¿Vale? Esto lo hago yo porque el juego de verdad me apasiona Creo que pueden sacarle mucho partido Con las cosas que saquen Que vamos a comentar ahora Y simplemente me gusta ¿Vale? Lo promociono Lo que sería vosotros también os gusta Así que bueno Es un dos por uno Pasamos a hablar ahora del contenido Que se viene nuevo Porque vendrá una Preseason Y después ya la temporada 1 oficial Con el pase de batalla Y todo Lo primero es el modo Ranked Que lo están creando ya Están trabajando Pero lentamente Y de una forma segura Quieren que quede muy bien El sistema de Ranked Y por lo tanto No Bueno, puede que no vengan Esta Preseason En la temporada 1 Pero si vendrá Muy pronto Es lo que más están trabajando Ahora mismo Ya hay suscriptores Y jugadores Que están pidiendo el armero Señores Tranquilos Es un sistema Como el de Calo de Último Bail Que tarda ¿Vale? Eso Es curro Es mucho curro el armero Pero están trabajando en él Ya lo han dicho Pero dicen que no lo esperemos Súper pronto O sea que no lo esperemos El mes que viene Que a lo mejor se pueden llevar Dos o tres meses Porque el armero Lleva un tiempo Mientras que van sacando Armas en las que tienen Diferentes accesorios Me sirven La verdad Y sobre todo también Nuevas armas O sea no vamos a estar Tampoco tres meses Con la MP5 La más nada más También van a permitir Elegir la región Del servidor La cual nos adapte mejor Por ejemplo Si yo estoy en España Pues Europa Si está ahí lo que sería En México Pues Latinoamérica Para que los servidores Vayan mejor Aún así Están esperando Cómo funcionan los servidores Cómo van ahora Y entonces Aplicarán esa opción Buenas noticias Porque ya hay un pase de batalla De Precision Que no contendrá Todo lo que sería Un pase de batalla normal Porque va a ser Una Precision Antes de la temporada Oficial Y bueno Ya lo tienen completo Lo único que están esperando Es cuándo sacarlo Públicamente Porque incluso En la lista De los developers Pues ya están listos Todos los que no saben Cuándo sacarlo Así que en unos días Próximamente Pues se vendrá Todo lo que sería El pase de batalla De esa Precision Y de hecho Creo que es bastante necesario Ahora para que siga La gente jugando y demás Para que no se canse Bueno pues aunque estemos Con las mismas armas Problemas y demás Que por lo menos Ya haya algo Por lo que sería Subir de nivel Y demás Meter nuevas armas Van a meter prestigios Que es lo que vamos a hablar Ahora Van a ver camuflaje De maestría Van a ver camuflaje Lo que sería De Completionis Que estos son Lo que se consiguen Por ejemplo Los diamantes El oro Y todo eso Así que eso me parece Muy guay Y también Camuflajes secretos Que no sé Cómo se conseguirán Habrán misiones Habrá eventos O a lo mejor Simplemente Habrá que hacer algo En alguna parte del mapa Y te darán Esa skin de camuflaje Que me parece Muy buena idea Pero bueno También los camuflajes Es algo Que hace que la gente Pues juegue al juego Si preguntáis Si van a ver Skin animada Lo que sería Con diseños Como los que tienen Que al último bail Estáis lo cierto De hecho El franco Que se coge Con el lote De un dólar Ya venía animado Lo que pasa Que dice que le ha metido Los ficheros del juego Y parece que no ha funcionado Del todo bien Así que bueno También buenas noticias Porque estas armas de lote También las que supongo Que darán gratis De vez en cuando Vendrán con animaciones Con lo que sería Recargas personalizadas Así que es muy guay Otra cosa también Que me gusta Es que los precios Van a ajustar Los de los lotes Porque algunos lotes Van a 80 dólares Es una locura Pero si es verdad Que son 80 dólares Que tú lo compras Y lo tienes Es decir Tú es verdad Que puedes comprar Una ruleta Pero las ruletas De Call of Duty Mobile Son muy caras Y hay veces Que la gente tira 3 o 4 veces Y no le toca Inclusive en nada Entonces El sistema de lote A mi me gusta Y creo que incluso De Call of Duty Ganaría mucho más dinero Si fueran lotes Fijos Es decir Si valen 20 dólares 30 dólares Pero que la gente Lo compra y lo tiene Van a permitir Marcadores en el mapa Kick Callout También lo que sería Chat de bot La partida con lo de Un enemigo No sé qué No sé cuánto Eso también lo van a encontrar También como sabéis En el chat global Ahora hay un puto bot Muy pesado Hablando de los anti-cheat Y todo eso No os preocupéis Porque el bot Va a ser pronto eliminado Van a ajustar Lo que sea Todo el tema del chat Y también Le pregunté Que bueno Estuve preguntando A los developers Sobre el tema Del anti-cheat Porque es verdad Que ya están compartiendo Hacks Entre comillas Yo no he visto hacker De momento no he visto hacker También lo veo necesario Ahora mismo Porque no hay un sistema De rank Un sistema de prestigio Lo veo Una tontería Que haya hacker Pero ya están trabajando Bueno Ya tienen un anti-cheat Lo que pasa Que han sido listos Están esperando Que salgan los hacks Para meter el anti-cheat Que los deteste Y pum Banear a todo el que lo tenga Así que cuidadito No uséis hacks Pero ya tienen Un anti-cheat preparado Así que muy buenas noticias Y sobre el sistema de prestigio También lo van a incluir Lo incluirán muy pronto Al igual que en rank Supongo que cuando salga rank Meterán los prestigios Incluso un poquito antes Y van a meter Muchos más armas Así que con eso Yo ya me despido del vídeo Y nos vemos en otro Adiós ¡Gracias! Adiós